hola baby saludo como estamos aquí estamos muy bien de lo más bien poco un poco estico palada porque bueno hoy es un día para extrañar mucho a mi mamá realmente amanecí extrañando a mi mamá más de lo frecuente en mi vocabulario estás en morelia sí sí realmente sí estoy muy nostálgica pero yo tengo dos o tres días así estoy como como con la emoción a flor de piel que el solsticio del invierno a partir del 21 es verdad como que la parte emotiva uno la tiene como más desarrollada en estos días bueno tiene muchas cosas que tiene tiene muchos tiene muchos muchos factores que inciden en esto entre esos factores que inciden mira a nosotros no tanto como a personas que viven en lugares muy fríos que el verano hay mucho sol la gente está afuera el sol está afuera anochece más tarde en cambio en el invierno pues se hace oscuro más temprano y eso sin ninguna duda tiene una incidencia en el estado de año no sé es a eso tú le sumas bueno la fecha yo lo había no sé si lo había comentado yo básicamente la mayoría de mis pacientes los estoy viendo por por videollamadas y la mayoría de mis pacientes se ha visto muy impactada por por el por acción de gracias nosotros no celebramos acción de gracias de la misma forma que hay gente que lo hace nosotros no se le vamos acción de gracias con la misma trascendencia que se celebra acción de gracias porque es una costumbre más norteamericana aunque reiteró aquí hay gente que hace que hace cena por acción de gracias el caso es que muchas de mis pacientes muchos de mis pacientes han estado muy tocados emocionalmente porque no pudieron compartir la cena de de acción de gracias con con su familia o que tuvieron que hacer una cena distinta a como habitualmente la hacen y los ha y los ha sacudido de verdad que los ha sacudido que hay y no sé si tuviste este año rompió récord en desplazamiento por transgiving la mayor cantidad de vuelos y la mayor cantidad de vehículos para que no quisieron coger un vuelo que se iba por el por carro bueno pero esto hubo mucho desplazamiento pero fíjate que no es el tema del no es el tema del desplazamiento es que por ejemplo mira yo acostumbro a pasar acción de gracias con mi mejor amiga que está casada con un gringo es una familia norteamericana es una familia multicultural una dominicana con un con un norteamericano y yo comparto con ellos esa tradición hace no sé cuántos años y ellos invitan a mucha gente a su casa nosotros hemos hecho cena con 10 personas con 20 con 30 personas este año su cena de acción de gracias fue con tres personas una pregunta se celebra más tarde que navidad para los gringos sí o sea la verdadera la verdadera la fecha más importante para los norteamericanos en acción de gracias porque acuérdate que hay una población que no celebra navidad hay una población que no celebra navidad entonces en acción de gracias pasa hay una parte muy especial y particular la gente no se hace regalo la gente comparte esa escena y es una tradición de preparación la familia tiene la costumbre de verla la vida el desfile de el desfile de el desfile de 0 en el desfile de macy's entonces después de eso bueno pues ven una película navideña pero el caso es que muchas de estas familias no han podido reunirse no han tenido la oportunidad en eso eso sacuden eso sacude los cimientos emocionales claro pero también eso nos está pasando ahora eso nos está pasando ahora o sea fluye muchísimo la parte también de la pérdida de seres queridos que hemos tenido también que estamos pensando en esta época pero no bueno tú piensa en seres queridos que has perdido todo el tiempo pero el que lo ha perdido este año este año que no la va a pasar ni los va a ver el que el ahora ni en noche buena ni para fin de año el hecho de que mucha gente por seguridad por precaución sobre todo cuando tienen personas de alto riesgo en sus familias no se va a reunir no se van a reunir y entonces todo eso influye para que uno tenga la emoción más intensa de la cuenta si se te se te se te se te dispara la sensibilidad y mira esto hay que sentirlo o sea no no batalles con eso no batalles con eso te sientes triste te sientes nostálgica te sientes melancólica hay algo que a mí me da muchos resultados y es parte de un ritual que yo tengo de digamos de sentir más la como una especie de de hilo conductor que yo le puedo encender un velón a mi mamá y decirle mira hoy te extraño como nunca eso es un ritual para mí que que me funciona y que de alguna forma me hace sentir una conexión simbólica porque yo no necesito ningún elemento para para establecer una conexión con el recuerdo de mi mamá por supuesto que no pero hay una simbología involucrada en el o no involucrada en ese o no involucrada hay una simbología envuelta en ese ritual y yo enciendo mi velón y hoy así se lo dije oye hoy me hace una falta mami porque nosotros estamos en la en en los preparativos de nuestra reunión familiar de de navidad una reunión familiar completamente diferente donde estamos tomando absolutamente todas las medidas de precaución con distanciamiento con un protocolo sanitario e implementado por por cristal y ámbar pero o sea yo pienso tú sabes lo que mi mamá hubiera estado disfrutando como nosotros estamos preparando esta cena este año que es tan diferente y nada la extraño la extraño la extraño más que de costumbre la extraño más que de costumbre esa es la verdad qué tal chicos si vamos un momento publicidad baby y regresamos de publicidad y hablamos contigo y nos cuentas que es lo que que es lo que hay ya venimos ya venimos sol 100 sol 100